Hola, soy Bayron Balmaceda y hoy vamos a conocer un poquito de esas cosas ricas que nos inspiran a bordo de un Nissan. Soy Diego Urroa, artista del mural de Nissan. ¿Quieres saber quién nos inspira a hacer este tipo de arte? ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres saber qué me inspira? ¡Esto me inspira! Gracias a mi Nissan puedo acceder a la montaña o a la playa y encontrar los lugares más espectaculares para inspirar mis obras. ¿Quieres saber qué me inspiran? ¡Esto es Nissan! Mi inspiración es esa actitud que tenemos los costarricenses de poder disfrutar nuestro país, de poder conocer nuestras montañas, nuestras playas, las bellezas que tenemos. Esa actitud de poder navegar, sortear nuestra riqueza natural es una gran fuente de inspiración y para mí esto es Nissan. El Nissan Frontier nos lleva a cualquier lugar con estilo y comodidad. Su diseño moderno y robusto es perfecto para nuestras aventuras. Gracias a Nissan por hacer posible esta increíble aventura artística. Además, tenemos espacio más que suficiente para todo nuestro equipo de arte. Perfecto para una aventura creativa. Y justo aquí es donde dejamos volar nuestra imaginación. Gracias a Nissan por hacer posible esta increíble aventura artística. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!